¿Qué es el plan Navidad Próspera y Segura? Dentro del plan Navidad Próspera y Segura, la Policía Nacional, Departamento de Policía César, entrega un primer balance del plan Navidad en lo que va corrido desde el lanzamiento 6 de diciembre al 21 de diciembre. Iniciamos con la aplicación del Código de Convivencia y Seguridad Ciudadana, donde 1.249 órdenes de comparendo fueron aplicadas principalmente por reñir, incitar o incurrir en confrontaciones violentas. También se han aplicado un total de 960 comparendos en vías nacionales, teniendo en cuenta todo el tema de prevención vial. 646 comparendos con 202 detenciones se han hecho también a lo largo del departamento. Para conocimiento de todos, han ingresado 281.000 vehículos, asimismo, una cifra similar han ingresado del departamento. Se destaca la reducción del 17% en las víctimas fatales, sin embargo, seguimos trabajando con nuestro Cuerpo Especial contra la Ilegalidad y la Sinestralidad Vial, CECIS, en aporte a la prevención vial. Hemos reforzado nuestra seguridad en los sectores turísticos, ecológicos, labores de prevención, balnearios, actividades con niños, niñas y adolescentes. A la fecha se han desarrollado 74 capturas en flagrancia, 16 por orden judicial, se han incautado 29 armas de juego y se redujo también, y es importante decirlo en esta zona, el 91% en el avigeato, lo mismo en el hurto a vehículos con 88%, el hurto a comercio con un 76%, asimismo motocicleta una disminución del 57%. En Valledupar se han hecho 21 capturas en lo que va corrido este lapso de tiempo, 8 por orden judicial, 7 armas de juego. Se ha logrado la disminución en un 100% del hurto a vehículos y un 65% de hurto a motocicletas, hurto a personas en un 45% y hurto a comercio en un 67%. Claro que se han presentado hechos, pero sobre ellos ya hay respuesta en el 77% de los casos. En materia de homicidios se registra una disminución del 50% en el departamento y en la capital del Cesar se cuenta con una reducción del 20%. Se han atendido 457 riñas y también hay que indicar que tenemos el 50% menos de personas quemadas este año, ya se han incautado 11 kilos de pólvora. También se han incautado 215 botellas de diferentes marcas en cuanto al licor adulterado y un promedio de 25.734 casos de policía se han recibido a través de nuestra línea de emergencia. Así es que vamos a continuar con nuestro plan Navidad Próspera y Segura en mantener las medidas de bioseguridad sobre todo. En esta labor vamos a contar con toda una articulación interinstitucional. Invitamos a permanecer en casa. Vamos a seguir de la mano con nuestra ciudadanía. Nueva Clínica de Santo Tomás Brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias 24 horas. Contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa. Carrera 10, número 13 C109, Valledupar Cesar, 316-808-7016.